Hola, soy José Manuel Montero y hoy os voy a traer cómo hacer animaciones en un WPF. Me dedico a desarrollar en Chamarin y podéis contactar conmigo en Twitter o ver mis repositorios de código en WeHapp. Un WPF la verdad es que es un lenguaje de marcas que nos permite hacer aplicaciones muy ricas visualmente. Venimos aquí, como podéis ver, ya estamos viendo Visual Studio, que es la herramienta que usan casi todas esas redes de C Sharp. Y tenemos aquí ya creado un pequeño panel con un label y un botón. He creado también un click para poder acceder y vamos a ver cómo hacer una animación muy sencilla pero que puede dar mucho valor visual. Primero empezaremos con un double animation de tipo double animation y a este le vamos a dar ciertas propiedades que van a ser desde 1 a 0. Y vamos a decir que se va a estar repitiendo constantemente. Finalmente le vamos a poder visualizar, vamos a hacer que el label se le vaya al fade, se le vaya apareciendo y desapareciendo y lo único que tenemos que hacer es hacer que se ejecute la animación. Vamos a hacer opacidad, vamos a hacer opacidad y le introdujemos la animación. Vamos a ejecutarlo. Tenemos aquí la aplicación, vemos el botón, vemos cómo va apareciendo y desapareciendo. Puede ser interesante para, como digo, dar más valor visual a nuestras aplicaciones ya que WPF es mucho más potente en ese aspecto a otros entornos visuales que podemos encontrar en otras lenguas. Si queréis saber más sobre el WPF y cómo poder trabajar con él, no os dudéis en pulsar en este libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!